Las instalaciones del Tenis Club acogen una nueva edición del Circuito Nacional Tenis Marcas Jóvenes Promesas que este año llega a su decimocuarta edición en Villanueva de la Serena Así lo ha dado a conocer la concejala de deportes Vamos a disfrutar de un juego semiprofesional 40 jugadores aproximadamente van a pasar por las instalaciones del Tenis Club a lo largo de esta semana Jugadores locales, jugadores de otras comunidades autónomas e incluso de otros países como Rusia o Inglaterra La final se disputará el viernes, empezará con las féminas en este caso Y de seguido y a continuación se disputará la final masculina La entrada es totalmente gratuita y por nuestra parte agradecer a todas las instituciones que hacen posible que este evento una vez más Desde el año 2012 han pasado 650 jugadores y jugadoras aproximadamente en todas y cada una de las ediciones que se han desarrollado Pues agradecer la implicación de todas las instituciones que lo hacen posible Del Club Tenis Club que pone a disposición esas magníficas instalaciones que posee para que el campeonato se desarrolle de la mejor manera posible Instituciones públicas como puede ser la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura Y por supuesto el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena a través de una aportación económica y de los medios técnicos que se precisen Para que se desarrolle en nuestra ciudad, que nuestra ciudad sea un espejo del tenis, de la cantera del tenis que sirva de impulso Por su parte José María Hidalgo Barquero, director del torneo, señala que a lo largo de la semana jugará los partidos 25 chicos y 15 chicas Hasta llegar a la final del viernes, la primera de ellas será la femenina y después la masculina Los partidos son este martes a partir de las 3 de la tarde y de miércoles a viernes a partir de las 4 como indica José María Hidalgo Barquero Este año contamos con 40 jugadores divididos en 25 chicos y 15 chicas que desde esta tarde comenzarán a disputar el torneo Para intentar llevarse la victoria en esta edición que como ha dicho también se lleva disputando en nuestra ciudad desde el año 2012 La entrada es gratuita, el nivel es increíble, venimos de unos días de Máster de Madrid donde la gente se ha enganchado otra vez al tenis esta semana Y es muy bonito ver de cerca jugadores de 15-16 años que en un futuro pueden, como no, estar en la tele jugando y en este Máster de Madrid Así que invitamos a todo el mundo a que venga a verlo porque se ve desde muy cerca y la entrada es gratuita y van a ver un gran evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!